Un vehículo de la locomoción colectiva se estrelló contra una casa en las calles Primero de Mayo, esquina Puerto Varas, de propiedad de Blanca Ruiz. De acuerdo a lo señalado por una de las ocupantes del domicilio, en esos momentos no había nadie en el living de la casa, en especial una menor que acostumbraba a estar en el dicho lugar. Los ocupantes resultaron ilesos, no así el conductor del colectivo. También en horas de la tarde hubo una colisión por alcance en Eusebio Lillo frente al número 1994, esquina Juan Enrique Rosales. Un colectivo de la línea 112 fue embestido por atrás, el número de patente es ZF1085, el particular de un vehículo avante patente WL3300 fue el embestido. En la colisión resultaron dos lesionados de ambos vehículos, carabineros del cuadrante número 4 se hizo cargo del procedimiento. müssen la primera cosa que nos hacía hacer.